¡Suscríbete! Con todo lo que sea necesario, a pesar de mi edad y cierta enfermedad que tengo, estoy dispuesta a luchar por esta revolución, porque es lo mejor que hemos tenido durante muchos años. A nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frío, que nos ha conducido a este socialismo igualitario. Yo nunca, en los 60 años que tengo aquí en Venezuela, nunca había vivido una etapa mejor que esta. Cuéntenos esa poesía que nos estaba hablando de Colombo, Venezuela. Bueno, le hice una poesía a Venezuela, con mucho gusto se lo voy a decir. Yo no vengo a maltratar a ningún venezolano, vengo a tenderle mi mano con mucha fraternidad. Tampoco quiero enseñar cómo es que hay que comportarse, solo que hay que apartarse del odio y de la maldad. Al pueblo venezolano, mi apoyo le quiero dar, aunque no nací en esta tierra, pero me siento de acá. Nací en Colombia, mi hermano, exactamente en Barranquilla. Pero pensando en Bolívar, mi padre libertador, yo les canto esta canción con este gran sentimiento, que aunque parezca un lamento, es sentimiento de amor. Venezuela linda y querida, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. Venezuela linda y querida, si muero lejos de ti. Patria, socialismo o muerte, venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva mi presidente, Hugo Rafael Chávez Frito! Hoy estamos en uno de esos días que hay que escribirlo con una vez gigantesca. ¡Victoria Nacional de Venezuela! En tiempos de llanto y dolor, en tiempos de triunfos y logros, estuviste allí. De Bay której Hochul pandemia se espera allí. ¡ WATCHAR pipí! No por culo se te ama, quien es feliz.